¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Como ven me encuentro en un lugar un poco diferente. Es que el propósito del canal desde un principio era hacer videos de campismo y astronomía afuera, en el exterior. Pero ya saben, con la situación actual no se ha podido hacer mucho. En el video de hoy quisiera mostrarles una configuración útil y práctica de la mochila para senderismo. Y sin agregar mucho equipo especializado de campismo, con puras cosas que serían fáciles que ustedes tuvieran en su hogar. Pero bueno, para mostrárselos necesito un lugar donde poder apoyarme y sentarme. Entonces vamos a buscar. Pues como les comentaba, voy a mostrarles lo que traigo en la mochila. Mochila para senderismo o hiking, también se le dice comúnmente. Y es una mochila, como pueden ver, bastante sencilla. Como para el día a día no es nada especializado ni especialmente costoso. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, bolsas exteriores. Un par de cosas básicas que siempre hay que, con las que siempre hay que contar. Papel de baño, el mejor amigo en las peores situaciones. Y bolsas de plástico. Las bolsas de plástico pueden ser para cualquier cosa, un souvenir que nos queramos regresar. O más especialmente, para basura. Para no dejar los lugares menos limpios que como los encontramos. En esta bolsa, siempre traigo aparte cartera con identificación. Algo de efectivo de identificación es importante. Y teléfono celular. Ahora vamos a ver qué traigo dentro. En esta bolsa, siempre cargo con algo para, si es necesario, anotar algo. Aquí traigo, a veces es bastante útil, un calendario pequeño. Si alguien necesita algún tipo de medicamento, es importante no dejarlos en casa. E inclusive traer un poco, un extra. Ahora, aquí más abajo, esto es espacio libre. Entonces, aquí ya no hay nada más. Ahora vamos a la bolsa principal. Que es donde traigo lo que les quería mostrar especialmente. Ok. Es una mochila bastante sencilla. Trae un compartimiento para laptop y el espacio principal. Entonces, ¿qué traigo aquí? Primero, en el compartimiento principal, lo que traigo es una capa externa. Y esto es una chamarra impermeable. Entonces, en el caso de que cambiara el clima y comenzara a llover, esta es una capa excelente para mantenernos secos. Entonces, la voy a dejar acá. Ahora, adentro. Esta es una segunda capa o una capa reguladora térmica. Es un simple suéter, como pueden ver. Entonces, esto no es lo que yo me pondría en el caso de una lluvia. Pero, si baja un poco la temperatura y voy a estar sin moverme, esta segunda capa puede ayudarnos a regular la temperatura y mantenernos bastante tibios. Entonces, ¿qué más? Ya saben, yo soy fanático de este artículo, la palestina. Y dentro de la palestina traigo un pequeño rompevientos. Entonces, el rompevientos también es una capa externa. Sirve precisamente para separarnos de la intemperie en el caso de que estuviéramos caminando en un lugar elevado, por ejemplo. Aunque no hiciera frío, puede bajarnos la temperatura realmente rápido si es que nos exponemos a corrientes fuertes de aire. Entonces, el rompevientos nos puede fungir como una tercera capa en ese caso específico. Y la palestina, por aquí les voy a dejar el video que tengo dedicado solamente a 10 formas diferentes en cómo podemos utilizar la palestina para muchas condiciones diferentes. ¿Qué más traigo aquí? Generalmente, no cargo con el equipo para grabar videos como en este caso. Solamente, la GoPro no es necesario. Ustedes con el celular pueden hacer prácticamente lo mismo. Nada más que la GoPro me da mucha confianza para grabar en condiciones húmedas o con mucho calor. O puede recibir algunos golpes y no le pasa realmente nada. Y baterías externas. Y esto depende de lo que ustedes carguen. Pueden ser para su celular, un banco externo o en este caso para la GoPro. Ahora, ¿cuál es el chiste de esto que yo considero que es lo principal de la mochila para senderismo? Que nos cubre una infinidad de diferentes climas. Todo en una sola mochila y como podían ver, traía espacio para más cosas. Entonces, si necesitan más artículos, dependiendo del lugar a donde vayan, pues la mochila traía espacio de sobra. Entonces, el punto de la mochila de senderismo es toda la gama de situaciones diferentes que nos cubre sin cargar mucho. Por ejemplo, empieza a bajar un poco la temperatura. Como en este caso que ya no está tan brillante como hace rato. Aquí ya me dio un poquito de frío. Voy a ponerme esta segunda capa del suéter. Muy bien, de esta forma ya no tengo frío. Entonces, digamos que si vamos a hacer una fogata y ya está cayendo la tarde y empieza a bajar la temperatura, esta capa puede ser suficiente. También, en el caso de que tengamos que estar caminando en un clima bastante más frío, es más que suficiente. Porque si nos tapamos todavía más, empezamos a sudar. Y eso tampoco es bueno. Ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos caminando con unas condiciones más o menos frías? Entonces, lo que necesitamos no es otro suéter ni una chamarra muy grande, sino algo que nos aísle de ese viento. Entonces, en ese caso, el rompevientos es lo que viene a funcionar mejor. Entonces, con eso ya van tres situaciones, porque en la primera sería sin el suéter y sin estas capas de abrigo. La segunda solamente este suéter. Y la tercera. Entonces, con esto abarcamos bastante más temperatura, bastante más viento e inclusive una pequeña llovizna. Porque los rompevientos deben de aguantar lluvia muy ligera, no aguaceros, pero una llovizna no debe de haber problema. Ahora, ¿qué pasa si el cambio del clima es más bien hacia lluvias, aguaceros, si todo termina más húmedo? Para eso traigo esta tercera capa. Entonces, esta tercera capa iría en lugar del rompevientos. No deberíamos de utilizar dos capas externas juntas. Entonces, en ese caso, simplemente tendría que cambiar de capa externa o caparazón. Porque también se les suele llamar caparazón o shell en inglés. Y en este caso, ya podría estar haciendo frío, viento y lluvia, bastante lluvia. He utilizado esta chamarra en lluvias bastante fuertes y me ha mantenido bastante seco. Entonces, con el gorro ya no debe de haber mayor problema. Y si sigue bajando la temperatura, simplemente con esta configuración ya puedo estar en clima bastante más frío de como estamos ahorita. De hecho, en un momento seguramente me va a empezar a dar calor. Pero, si bajara todavía más la temperatura, la palestina puede ayudarnos de bufanda para cubrir esta parte y que el viento no nos quite más temperatura por el cuello. Entonces, la palestina la podemos utilizar como bufanda y tenemos otra situación diferente. Ahora, ¿qué pasa si estamos en un clima tropical caluroso y empieza a llover? Ahora, simplemente quito esta capa térmica y me dejo la capa, ya sea el rompeviento, si es lluvia ligera, para no acalorarme y no empezar a sudar y mojarme desde adentro. O esta, en caso de que la lluvia sea más copiosa, más abundante. Ahora, hay bastantes más situaciones que quedan cubiertas con esta configuración y no podemos tocar todas en un video, pero por algunos ejemplos. Si estamos en un clima árido, a veces puede hacer mucho frío cuando es de noche. Al caminar en climas áridos es muy fácil que se levante mucho polvo, entonces la palestina también nos puede servir para cubrir la boca y nariz y no estar respirando cosas que no, que nos pudieran hacer daño. La palestina también nos puede servir como gorro, como una capa térmica en caso de que bajara la temperatura y encima este abrigo. Entonces, realmente, esta configuración cubre muchísimas situaciones sin estar demasiado cargados. Entonces, yo sugiero que lleven varias capas que cada una tenga una función específica y no una sola que sea el superabrigo y nada más lo traigamos en la mano. Y luego nos lo ponemos y nos acaloramos y otra vez nos lo volvemos a quitar. Entonces, estas capas nos dan bastante más versatilidad. Ahora, como pueden ver, he adquirido específicamente para los campamentos y para este tipo de situaciones esta ropa. No es necesario que ustedes tengan ropa especializada para exteriores, pero van a tener que echarle un poquito de coco antes de salir. De la ropa que ustedes tienen, de lo que ustedes ya tienen en casa, ¿qué funciones cumplen cada una de sus prendas? Ese es un ejercicio importante que podrían hacer siempre antes de salir y saber, ah, esta chamarra me puede servir más como capa térmica porque está muy calientita, muy abrigadora. Esta es más bien impermeable. Esto es muy ligero, es como un rompevientos. Esto es un suéter o una sudadera que puede ser como esta segunda capa. Entonces, no tiene que ser ropa especializada para campismo y aún así pueden cubrir muchísimas situaciones. Claro, la ropa especializada lo que nos da es mucha practicidad. Es decir, cumple las mismas funciones, pero utilizando mucho menos peso y mucho menos volumen. Entonces, ese es un ejercicio que ustedes pueden hacer desde casa. El tiempo de cuarentena les puede servir para conocer mucho mejor la ropa y el equipo que ustedes ya tienen y para que la próxima vez que salgan vayan mucho mejor preparados y sin cargar tanto. Pues, por mi parte, esto ha sido todo. Espero que el video les sea de utilidad y que haya sido de su agrado. Si es así, por favor, consideren suscribirse. Ya saben que en este canal hablamos acerca de astronomía y campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos temas. Entonces, si les llama la atención y les gusta el contenido, por favor, consideren suscribirse. El pulgar arriba nos ayuda muchísimo porque hace que YouTube promueva bastante más el canal a más personas y que el canal crezca un poco más rápido. Entonces, no me queda más que agradecerles nuevamente que estén viendo el video. Si llegaron hasta este punto, de verdad lo aprecio mucho. Soy Rafa de Astro Camp y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!